¿Qué sucede con las obras públicas y los servicios públicos, con la infraestructura que están exigiendo los habitantes de la ciudad en sus colonias, en sus pueblos, en los barrios originarios de la ciudad? Aquí lo que impulsó el PRI fue establecer un artículo que obliga a que gradualmente el nivel de inversión sea obligatorio, no discrecional, sea obligatorio para lo que van a ser las alcaldías que van a sustituir a las delegaciones y por lo tanto ese nivel de inversión al menos llegue al 22% del presupuesto correspondiente. Adicionalmente a esto, el PRI no quitó el dedo del renglón y también se votó a favor de esta propuesta de tener un fondo adicional para que las alcaldías cuenten con un plus de recursos extra que también vaya dirigido a la infraestructura y a los servicios en todas las colonias de la Ciudad de México. Esto más o menos representa el 2% que fue lo que quedó como porcentaje. Estaríamos hablando que a la ciudad se le inyectarían 10 mil millones de pesos en número cerrado para esa infraestructura que creo que los vecinos están demandando en sus calles, en sus jardines, en sus camillones de lo que es el entorno de vida más inmediato.